Entre el 25 y el 28 de octubre se llevó a cabo una consulta para decidir el destino del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Se decidió entre construir dos pistas en la base de Santa Lucía o continuar la construcción en Texcoco. Y al final, 69% de los votos se inclinaron por la opción de Santa Lucía. Tomamos la base de datos que México decide puso a la disposición de los usuarios de Internet en su página web. Esta base de datos estaba organizada por casilla y por municipio, lo que nos permitía ver los resultados en cada una de las mesas de votación. Sin embargo, había algunos problemas con respecto al código de los municipios en los cuales estas mesas se habían colocado y nos causó algunas dificultades técnicas para su análisis. Desde el principio había serias dudas sobre dónde estaban las casillas, ya que solamente 538 municipios pudieron votar. Y no quedaba muy claro por qué se habían escogido a unos sí y a otros no. Algunos análisis publicados en Nexos y en algunos periódicos señalaban que no había un criterio poblacional. Por ejemplo, había municipios muy poblados que no estaban en la lista y había otros municipios con menos población que sí formaban parte de la selección. Entonces no sabíamos por qué algunas personas sí podrían votar en sus municipios y otras personas no. Encontramos algunas relaciones sospechosas. Por ejemplo, los estados cuyos municipios fueron considerados en su totalidad para participar en la consulta, como Tabasco, fueron estados donde Andrés Manuel ganó con amplia mayoría en las pasadas elecciones. También encontramos que en los municipios donde existían mesas había una alta correlación entre el voto en favor de Santa Lucía y el voto en favor de Morena en las elecciones de 2018. Otra cosa interesante que encontramos fue que el municipio de Texcoco, donde es el centro del debate, votó en su mayoría por el proyecto de Texcoco. Cuando seguimos analizando los datos de la consulta, como por ejemplo los niveles socioeconómicos de los municipios, dónde se habían encontrado, los niveles de votaciones anteriores, seguimos sin poder responder a la pregunta de por qué se seleccionaron esos municipios para poner casillas. Entonces hay una sombra de dudas enorme sobre cómo se llevó a cabo esta consulta, sobre quién decidió dónde se iban a poner mesas y por qué se escogieron ahí. No debería haber sombra de dudas sobre un ejercicio democrático que pretende tomar una decisión de trascendencia nacional. Si bien es necesario tener una discusión sobre una posible reforma al artículo 35 de la Constitución Política y darle sentido a las reformas alcanzadas en 2014 para abrir este tipo de ejercicios a la participación popular, es necesario hacerlo desde una perspectiva crítica y hacerlo de la mejor manera posible, para así evitar cualquier tipo de duda razonable acerca de los resultados y sobre todo acerca del proceso. Los datos de la consulta, los análisis que hicimos y nuestros argumentos, los publicamos en un artículo que titulamos ¿Qué México decidió? Este artículo lo puedes encontrar en nuestro blog Desarmar la Corrupción, un blog que tenemos en línea, mexicanos con la corrupción y nexos. Si quieres contribuir a la discusión pública, contáctanos en cualquiera de nuestras redes sociales y publica para poder así tener una mejor discusión.